la más relevante que se ha generado a lo largo del día. ¿Qué le parece que hacemos nuestro recorrido por el ámbito federal? Vamos a arrancar con presidencia de la república. El señor presidente Enrique Peña Nieto recibió hoy, el día de hoy en Palacio Nacional, al primer ministro de Dinamarca y destacaron que Dinamarca es el segundo socio comercial de la Unión Europea. Nada más ni nada menos. La información y los detalles la tiene Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó en Palacio Nacional la ceremonia oficial de bienvenida al primer ministro de Dinamarca, Lars López Rasmussen, quien realiza una visita oficial al país. Durante el acto realizado en el patio central, se entonaron los himnos nacionales de las dos naciones y ambos mandatarios hicieron la presentación de sus respectivas comitivas. Luego de pasar revista a sus tropas de honor, el premier danés recibió una explicación del mural de Diego Rivera, que se encuentra en el cubo de la escalera monumental, para después sostener una reunión privada con el presidente mexicano. Después del encuentro en el que participaron funcionarios de ambos países, los jefes de estado intercambiaron obsequios, se tomaron la fotografía oficial y celebraron una reunión ampliada. Más tarde, ambos mandatarios firmaron diversos acuerdos de colaboración y ofrecieron un mensaje a medios de comunicación, para después dirigirse al salón tesorería, donde el presidente Peña Nieto ofrece una comida a Lars López Rasmussen, primer ministro de Dinamarca, y su comitiva. Para el punto crítico, Diego Rivero. ¡Gracias!